Mar Mar Aunque estés enfurecido Que te calmes Yo te pido Y escuches Mi querer Oh Mare No tú Tan azul de mirarte en el cielo Los que tienen amores y anhelos Los mensajes te quieren confiar Oh Mare no tú Aunque lejos tu tierra y la mía Están cerca porque noche y día No suben las olas del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor ¡Ay! 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 ¡Qué mar tan azul! ¡Y delfines! ¡Y una ballena! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! 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 Hola, 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 hola Ven con mi amor No vengas sola ¡Ay! 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 ¡Ay!